Shalom Aleyhem, Brujima Bain, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la letra Pei. La letra Pei es la décimo séptima letra del Aleph Bet hebreo, del abecedario hebreo. La Pei expresa una puerta, una abertura, en hebreo Petaj. Por eso la puerta central, la puerta principal por donde la persona se expresa, sus sentimientos, sus pensamientos, el habla. Y también por donde entra su alimentación es llamada boca, Pei. Los labios son como dos orillas que cuando se abren, cuando se separan, dan lugar a esa apertura llamada boca, Pei. Y por cuanto que en la letra Pei se esconde esta capacidad de apertura, muchas palabras que empiezan con algo que tenga que ver con la apertura empiezan con la letra Pei. Por ejemplo, herida se dice Petziá, grieta se dice Pitzuaj, explosión se dice Pitzutz, irrupción se dice Pritzá. Todas palabras que empiezan con la letra Pei. La letra Pei expresa, simboliza todo lo que está por afuera, lo que sale para afuera, como el habla que sale para afuera, lo superficial, el mundo visible. En oposición a la letra Bet, que significa lo interior, lo interno. Como lo vimos en la letra Bet, que dentro de ese dice Betoj, Bet, estoy en, a mí B. Y es muy sorprendente, como según una de las formas de escribir la letra Pei en la Torá, uno puede ver, como se los muestro acá, a la letra Pei que rodea y por dentro en blanco se ve la letra Bet. Y justamente la que rodea es la Pei, porque significa lo exterior, lo negro es lo exterior y lo blanco es lo interior, la Bet. Ya que esto es así, porque la Pei denota lo superficial y la Bet denota lo interior, la interioridad. El valor numérico de la Pei equivale a 80. 80 es el número del poder, de la fortaleza, de la libura en Ibrit. Como está escrito en los Salmos, en los Tehilim, que dice, los días de nuestra vida son 70 y con fuerza, con fortaleza, son 80. Los sabios en Pirkei Abot dicen que a los 80 años una persona llega a la fortaleza. Y la intención de esto es que si una persona llega a los 80 años, es una demostración de su fortaleza. El número de la fortaleza es el número de la letra Pei para demostrar que se requiere fortaleza para poder abrir una puerta, para irrumpir una puerta material, o más profundo aún, para abrir una puerta espiritual, un cambio, una transformación. Era un día helado en la ciudad de Premishlan, en Ucrania, hace unos 200 años aproximadamente. Hacía tanto frío que la gente ni se animaba a salir. Pero Rabí Meir, de Premishlan, el rabo de la ciudad, él salía como cada mañana para sumergirse en la migbe helada que estaba arriba de la montaña. Dos jóvenes lo vieron y se burlaron de él un poco. Dijeron, si este anciano puede subir, nosotros también podemos subir. Y trataron de imitarlo. Y cuando ellos iban por la colina, resbaladiza, se caían, tropezaban y se caían. Lo intentaban de nuevo, hasta que terminaron muy lastimados. Y observaron cómo Rabí Meir subía como si fuera por un camino seco y escalonado. Cuando baja, esos se le acercan y le preguntan, Decime, Rabí Meir, ¿cómo haces para subir tan derechito para arriba? Y la respuesta que él le dio, fue una respuesta que le dejó un mensaje para siempre. Cuando estás conectado arriba, no caes abajo. Les quiso decir, cuando tu mente y corazón están conectado arriba con lo espiritual, con Hashem, no vas a caer abajo. No te vas a tropezar. Él no tenía 80 años, pero tenía la fortaleza de la Pei. Y también tenía la Bet internamente. Tenía bien internalizado lo espiritual y el valor de las mitzvot.